Mientras la bandera cubana ondeaba a media asta en La Habana, líderes mundiales recordaban a Fidel Castro, quien falleció la noche del viernes a los 90 años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en un comunicado que la historia juzgará el impacto que Castro tuvo en la isla y el resto del mundo. Asimismo, extendió una mano de amistad al pueblo cubano. Su sucesor, el presidente electo Donald Trump, calificó al líder revolucionario como un dictador brutal que oprimió a su pueblo. El magnate dijo que su gobierno hará todo para asegurar que los cubanos puedan finalmente comenzar su camino hacia la prosperidad y la libertad. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró tres días de duelo nacional y dijo que su país tuvo en Fidel Castro un maestro, un guía y el más grande, solidario y afectuoso de los amigos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó la muerte del que llamó un gigante de la historia y quien enseñó a defender la dignidad de los pueblos del mundo. Seguramente algunos dirán, ah, como no hay Fidel ni Hugo, no hay lucha. Con más fuerza, hermanas y hermanos, vamos a seguir luchando contra esa dominación, contra esa humillación que viene al imperio norteamericano en estos tiempos. Los presidentes de Colombia, México, Argentina, Ecuador, Chile y Brasil también expresaron sus condolencias al pueblo cubano, así como al presidente Raúl Castro por la muerte de su hermano. La noticia del fallecimiento del comandante que instauró el régimen comunista que gobierna Cuba desde 1959 también generó reacciones por parte de los mandatarios de Rusia, Francia, España y Canadá, así como el Papa Francisco.